Te miento si te digo que a veces yo no pienso en ti Me mata el saber que estás con otro y te ves feliz Te miento si te digo que no vale cuando te veo en sus brazos Y no es cuando sé que debería ser yo el que está ahí No vas a encontrar en él lo que un día sentiste cuando estabas conmigo Puedes intentar mil veces pero aquí está el corazón que sirve de testigo Te miento si te digo que no vale cuando te veo en sus brazos Porque sé que debería ser yo No vas a encontrar en él lo que un día sentiste Lo que sentiste cuando estabas conmigo En la cama donde tú dormía te juro que no le he tocado Lo culo que siempre me llevo a la casa en el mueble que yo le he dado Si chingo con otra bebé siento que nunca te he fallado Porque contigo es diferente, me tienes enchulado Anoche borracho estaba pensando en la primera boca que te di Yo estaba pichando pero viendo historia volviste a salirme y te vi Me vino el recuerdo de cuando estuve y voté no voy a llamar a vivir Pero me di cuenta que tú me bloqueaste de una cuando te escribí Duele 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 Verte con ese cabrón y el que no soy yo Duele Duele No vas a encontrar dinero que un día sentiste cuando estabas conmigo Duele Puedes intentar mil veces pero aquí está el corazón que sirve de testigo Duele Te miento si te digo que no duele cuando te doy en sus brazos porque sé que debería ser Duele No vas a encontrar en él lo que un día sentiste Lo que sentiste cuando estabas conmigo Duele Sabes que nunca vas a encontrarlo So si Ese amor como el mío Oye bebe Yeah Marquillen Tu sabes que Yo siempre voy a ser tuyo Quiero de esos besos los que antes tu me dabas Quiero levantarme contigo todas las mañanas Quiero devolver los tiempos que teníamos Cantarte un pedacito de tu primer amor Te miento si te digo que no duele cuando te veo en sus brazos Y más cuando sé que debería ser yo el que está ahí No vas a encontrar en él lo que un día sentiste cuando estabas conmigo Puedes intentar mil veces pero aquí está el corazón que sirve de testigo Te miento si te digo que no duele cuando te voy a ir